Prosigamos. Las sendas de energía están mal puestas. Eso explica el apagón. Supongo que debemos activarla. Ayos, era tan bueno en estos juegos cuando niño. A ver, L para mover, kick, vale. Ya entiendo. Vale. Vale, vale, vale. Vale, stage. Vale. Vale, ya no necesito acercarme en el vacío. Vale, 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 vale. Vale, lo hago rápido todo. Ahí, perfecto, listo. Ya, ha activado la electricidad. Eh, chicos, ¿qué son esas cosas? Son vigías, autómatas bípedos avanzados que usan los Kree en batalla. ¿Qué? Robots gigantes que explotan cosas. Divertido. Falso. Falso. Es falso. Es falso. Rax. Si son mutantes, sí es falso. Si no son mutantes, bueno. Es falso. Ahí ya, Amelie. ¿Cómo la hacen todo para construir una nave? ¿Y lo que sea? ¿Qué tal? ¿Y lo? vale bien perdón por el silencio chicos pero estoy necesito concentrarme para decir las cosas y todo lo demás, vale hora de encargarse de este asunto todas las fuerzas atentas a nuestros invitados inesperados no quiero que me molesten encárguense de ellos ahora seguro saben que estamos aquí no tiene caso seguir siendo sinfilosos yo soy algo ¿a quién te puede hablar si quiero? enfóquense en encontrar a Rona sin duda tiene el fragmento del nexo esos cobardes usan láseres para protegerse como pasados siempre hay un modo créeme, no hay sistema de seguridad que pueda conmigo no te han arrestado como 30 veces, Will vale, 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 vale donde irás saltame de aquí está en Lee yo creo que está en el fuego no puedo rescatarlo creo que sí sí, ahí está no puedo no puedo porque necesito a Capitán América vale, puedo subir ahí No puedo, en serio Necesito a Doctor Strange Ah, vale Rocket Bien Le cojo esas moneditas Bien Necesito a A ti, Star Lord A ti, Star Lord